Bienvenidos al sorteo número 6089 de Cafeterito Noche para hoy, domingo 6 de marzo. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar. Su suerte es facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos. El número ganador de la noche es el 3. 5. 9, 4, 35, 94. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Calarca. Recuerden que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.